Bueno, es Humboldt, en el zoológico nacional. ¿Qué te parece? Nacional. ¿Qué pasó? Yo te quiero mucho, tatita. ¿Tratita? Yo también te quiero, Sebastián. Sebastián. ¿Qué le pasó? Ya que nos queremos tanto, ¿por qué nos prestáis 10 lucas? ¿10 lucas? Baja la entrada. No, hombre, yo me encargo de eso. Invita a los niños mejor. Ya. Oye, encontramos una fentelepecia nativa de este país. Eso quiere decir todas las aves y todos los animales que son chilenos. Animales que son chilenos. Y a reconocernos. Sobre todo los que nombró mi taquita. El gran condor andino. ¿Lo conocen? Sí. Es nuestro emblema patria. ¿Conocen al flamenco chileno? Sí. ¿De qué colores? El rosado con lo que comen. ¿Conocen lo que comen? ¿Conocen a la ranita de Darwin? Sí. La más grande mide 3 centímetros. Y el pinguno de Humboldt. Son especies que están amenazadas a desaparecer. Pero eso no va a pasar. Porque nosotros nos comprometimos.